Se hace lo suficiente como para quedarse con el triunfo. No hay que demeritarlo, ¿no? Ni tampoco decir, esta selección de Estados Unidos es la peor que ha habido. No, 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 no. Quien lo diga es porque realmente no conoce lo que están haciendo los jugadores estadounidenses, ¿no? ¿Cuántos jugadores hay jugando en Europa y lo están haciendo de buena manera? Y las dificultades que implica jugar una eliminatoria. O sea, desacreditar esta victoria en decir que esta selección no tiene nada que ver con la de Landon Donovan o la de McBride o la de Dempsey. No, no, no. Esta es una selección joven que también tiene sus buenos jugadores en Europa y también aquí en Estados Unidos. Y está en proceso de recambio. No, estoy de acuerdo. Tienen lo suyo. Pero también habíamos comentado antes del partido, no es hablar a toro pasado, que México tenía mejor equipo que Estados Unidos. En este momento, para mí sí.